Después de ser confirmado el primer caso de contagio con la variante Delta de COVID-19 en el Valle del Cauca, las autoridades de salud insisten en las medidas de autoprotección y la vacunación como barreras para frenar la propagación, pero hay que estar atentos a los síntomas. Lo que se ha observado en el mundo es que hay una modificación de los síntomas primarios, sigue siendo una gripa con secreción nasal, con dolor de cabeza, con malestar general, con molestia en la garganta, pero no hay pérdida del olfato ni pérdida del gusto, es como la única diferencia que observamos. La principal característica que convierte a esta variante en una de preocupación es su capacidad de contagio. Es una enfermedad que se transmite más rápidamente, que tiene una viremia mayor en cada uno de los pacientes y que en consecuencia tiene una enfermedad más aguda y más grave, pero sigue siendo una gripa. Al igual que las distintas variantes identificadas en el COVID-19, es necesario tener en cuenta algunas características. Si usted tiene un contacto con una persona enferma, no es inmediato, hay un espacio entre tres y cuatro días cuando aparecen los síntomas, que es cuando aparece la prueba positiva. Entonces hay un periodo de incubación, digamos, en donde la prueba es negativa. No es que salga primero negativa y luego se vuelve positiva, es que su cuerpo tiene que hacer la reacción al virus para poder dar positivo. La secretaria de Salud del Valle insistió en que la única recomendación ante esta nueva variante es la vacunación, pues sigue mostrando una alta protección para evitar complicaciones, hospitalización y muerte.